Bien amigos, estamos de vuelta después de un transitar tan importante por Gaspar Hernández. Queremos ir por lo menos con un tema positivo para todos ustedes. Yo en mi caso estoy muy incentivado con Albert Pujol para que rompa, o no rompa el récord, porque no se trata de un récord de 700 cuadrangulares, sino que entre a ese club tan prestigiado que el que un dominicano entre indiscutiblemente representa algo muy importante. Yo no sé mucho del béisbol, lo he dicho muchas veces aquí, yo, qué sé yo, yo, lo único que del béisbol sé es darle cuerda a los águiluchos porque yo soy liceísta, pero nunca jugué béisbol organizado en ningún play. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene tres años y ya ha jugado béisbol en el play porque tú tienes ahora la oportunidad de inscribir tus hijos y bueno, ellos van ahí y se divierten haciendo lo que les gusta. Yo me incliné por otro deporte y casualmente ese deporte por el que me incliné es que me ata a Gaspar Hernández. Pero Albert Pujol es mi héroe, el tipo que yo admiro, el tipo que me permite a mí decir ¿qué diferencia hay entre Albert Pujol y David Ortiz? No tengo nada contra Ortiz, solo que me parece que es un tipo muy desordenado, que no sabe ni siquiera todavía hacia dónde debe ir, un tipo que no sabe qué hacer con su dinero, un loco. Ese es el concepto que tengo. Es un tipo que lo lleva a Cooperstown y inmediatamente después se destapa de que él está financiando una empresa de producción de medicamentos a base de marihuana y confiesa que él después de la Grande Liga eso le ha dado paz y ese tipo de cosas. Yo, bueno, quiero que me permitan ser un tipo anticuado desde aquí. Allá se puede hacer muchas cosas, después de allá, sin embargo, yo sé muy bien, porque mi vida sí la he dedicado a estudiar, que una de las peores adicciones la da la marihuana. Bueno, tengo titularidad en control de sustancia narcótica, en investigación en eso. Quienes me conocen lo saben y yo no creo en eso. Porque David Ortiz no es para mí mi héroe, es un tipo desordenado, un tipo con mucha suerte en la vida y nada más. Y que yo le pido a Dios que no termine como una porquería al final. Pero yo no vine aquí a hablar de David Ortiz. Yo vine aquí a presentarle este video a ustedes que me envió un amigo sobre un gesto de Albert Pujols con un niño en pleno estadio. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. Cuánta grandeza en ese hombre. Se trata de un niño de condiciones especiales, como se dice. Ya se ha visto a Pujols con inclinaciones en ese sentido. Incluso me dicen que tiene una fundación específicamente para asistir a niños especiales. y le regala su camiseta. Ustedes saben lo que significa obtener una camiseta en pleno juego de un tipo como Albert Pujols. De un tipo que posiblemente nos dé a nosotros la satisfacción de llegar al salón de la fama con el 100% de los votos. Es lo que se estila en este momento porque es un tipo que no tiene problemas con esteroides, que no tiene historia negativa y es un avanzar extraordinario lo que lleva. Llegue o no a los 700, yo quiero que llegue, pero llegue o no a los 700. Está ya colocado en los posicionamientos de mayor categoría del béisbol de las grandes ligas. Y ese tipo sí que representa un ejemplo. Ese sí que es el dominicano que yo quiero pasarme un día o una noche viéndolo en el salón de la fama. Yo no tengo nada contra David Ortiz, pero hay que recordarle a Ortiz que pasó de Chepa en esta primera parte. Y qué bueno que haya pasado. Lo malo de Ortiz es, por favor, vamos a dejar a Ortiz. No quiero que ustedes me malinterpreten. Albert Pujols es el héroe mío y el de mis hijos. A quien yo le digo lo que representa, claro. Pedro Martínez con una lengua de fuego es el padre del béisbol de las grandes ligas de la República Dominicana como país y proyectándolo hacia de donde viene. Por eso muchos han querido cuestionar su posición frente a Tati Junior. No, correcto, es así. Ningún atleta dominicano tiene derecho a subir tan alto y luego convertirse en una porquería porque le da la gana, porque son muchachos malcriados. Y el Vladi, ¿quién puede decir nada del Vladi? Yo no estoy hablando de esa reserva tan importante. Quisiera yo que Pujols llegue a los 700 cuadrangulares en esta temporada. Y quisiera yo que también la República Dominicana tenga el enorme privilegio de que sea el primero en llegar con el 100% de los votos. Tiene todas las condiciones para ello. Vamos a ver. Director, vamos, estamos bien avanzados. Vamos a las cuatro. El ministro administrativo de la presidencia, José Paliza. Va en apoyo de familias afectadas por las lluvias en Manabao. Y eso es muy importante desde mi punto de vista. Vamos a verlo. El ayuntamiento de Manabao. Que han hecho un esfuerzo oportuno para restablecer el paso. Y para de manera provisional garantizarlo. Nosotros como gobierno, al ayuntamiento de Manabao, los gastos que han incurrido como consecuencia de estos fenómenos que no han estado presupuestados, también se los vamos a cubrir. Pero claro, el Ministerio del Medio Ambiente, así como Agricultura, tendrán que hacer un esfuerzo a partir de las próximas horas para intervenir estas áreas de manera permanente y poder garantizar que estos puentes puedan permanecer más allá de un espacio eventual mínimo y de lo lógico que es la coyuntura que vivimos hoy. Hay otras zonas que también fueron afectadas, como la sierra de Manabao y otros sectores. ¿También se le va a dar seguimiento? Sí, pero fundamentalmente el principal foco está aquí. Y por eso hemos venido de manera particular aquí. Por instrucción del señor presidente, le llevaremos el informe en la tarde de hoy noche y él impartirá las instrucciones correspondientes para que se agilicen los trabajos. Pero estamos aquí. Ya el plan social, por ejemplo, solamente el plan social, está en el proceso de distribuir más de 3.000 naciones alimenticias en esta localidad de Manabao. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Farmacia We Care. Vamos a la 3, director. En Puerto Plata el ayuntamiento ordenó el derrumbe de una caseta en un área que ellos dicen que le pertenece. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Yo espero que cuando se ponga loco, ustedes vengan a trancarlo. Para que después no le echen la culpa a los familiares. Porque esa casa es de un loco ahí. Ustedes saben que es ese del loco. Cuando ellos se pongan loco, yo los voy a mandar a la casa de Roquelito. Los vamos a mandar allá. Así que prepárense. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana. Una opción para la salud de tu vista. Miren, en Puerto Plata, con relación al desalojo de una iglesia en Guaranico, la información que le prometimos que le íbamos a dar a ustedes es que conocemos que la PGR en la cabeza, doña Miriam Germán, ha dispuesto una cita para recibir a los reclamantes por el desalojo. Pero además me informan que ha sido designado un procurador adjunto de la PGR para investigar todo lo relacionado al desalojo de la iglesia. Yo no puedo casi decir nada porque como abogado sé que la ley es la ley y que los abogados tenemos derecho a perseguir lo que la ley no permite y que es legítimo. Además, los abogados que están al frente de los intereses de quienes desalojan son mis amigos. Y tengo muchísima razón para defenderlo. Y no tiene nada que ver con ello. Pero sí para mí es importante reiterar algo que dije ayer. La autoridad política en Puerto Plata queda muy cuestionada con esto. Porque permitir el desalojo de una iglesia es una muestra de falta de inteligencia, para no usar otro término. Creo que para quienes representan los intereses de quienes tienen los derechos de desalojar incluso para ello es saludable que se creen los espacios suficientes para que sin afectar los intereses de los beneficiarios la iglesia pueda permanecer. Y quiero manifestar mi apoyo a todas las iglesias. Sabemos que hay muchas situaciones que reclamarle a pastores, a sacerdotes tal vez. Pero en una sociedad como la que vivimos, si nosotros no tuviéramos iglesias indiscutiblemente la situación fuera mucho peor. Por eso siempre tengo un respeto especial por todas las iglesias y pedimos a todos que siempre estén al lado de los mejores intereses. A propósito de iglesia, director, usted tiene dos fotografías ahí. nos las envían con relación a un evento que se va a desarrollar en Puerto Plata el Padre Chelo está al frente del gran concierto Renovación Espiritual Esto será el 8 de septiembre a las 2 pm en el Polideportivo en el Polideportivo, perdón Fabio Rafael González estamos instruyendo desde ahora que esto sea promocionado sea publicado y que toda la población creyente o no creyente vaya a este concierto adelanto que haré todo lo posible por estar con mis hijos y mi familia ahí en ese concierto las cosas que son de la iglesia que provienen de de los espacios de Dios tenemos que repartar de manera que saludo muy bien estas iniciativas el Padre Chelo ya lo conocemos lo hemos presentado aquí por lo menos por la televisión y de seguro que en algún momento lo vamos a conocer no descartamos que estén aquí promoviendo esa actividad antes de esa fecha en detrás es rumor en vivo gracias director vamos a moca en lo que pudiera ser una de las últimas publicaciones en video publicaciones en video en video para este día José Ángel Ureña Rodríguez joven que que hirió y posteriormente murió su novia en moca le impusieron tres meses de prisión preventiva y este tipo señor esta sociedad está fuerte esto está dañado este tipo le pidió a su novia llevarla a un lugar bonito un loco una especie de locura llevarla a un lugar bonito y a donde la llevó fue a un lugar deshabitado porque él tenía cierto celo con unas informaciones y una cosa le encestó una puñalada con una sevillana en el cuello y luego sale haciendo toda una narrativa de lo buena que era su novia la joven logró hacer una llamada telefónica pero no fue suficiente perdió la vida desangrada de una serie de cosas este tipo es un monstruo y por eso yo creo que la República Dominicana tiene que apurarse al establecimiento de la pena de muerte porque hay tipos como este un psicópata claro un maldito que asesina y que luego te hace una narrativa y te dice esto es grande pero yo yo no sé si lo dice yo no quería un maldito una joven comenzando a vivir y él también por eso quiero compartir con ustedes este video porque la verdad es que esta sociedad va muy mal bueno hoy se conoció la medida de cohesión se le impuso tres meses al prevenido y a partir de ahora inicia la fase de investigación del Ministerio Público conjuntamente con el actor civil para culminar esta parte preparatoria ¿hacia dónde debe cumplir los tres meses? ¿perdón? ¿dónde debe cumplir los tres meses? los tres meses los va a cumplir en la cárcel la isleta de aquí del mundo ¿su nombre? de los tres meses estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Farmacia Wikea bien amigos nosotros como es costumbre lo dejamos con un video muy importante muy importante de nuestra parte nos retiramos por el día de hoy esperando haber cubierto las expectativas de todos pero no se vayan no dejen de ver este video porque ustedes saben que al final ponemos lo mejor de lo mejor lo mejor